Opiniones sobre cada tema por redes sociales. Ya volvemos, esto es Ojos de Mujer. Ya empezaron los especulados. ¿Vestirlo así significa que no está disfrutando su niñez? El ser humano se acostumbra a todo, a lo bueno y a lo malo. ¡Voy harta! Ojos de mujer. Próximo episodio. Las estrellas del programa This Is Us se enfrentarán en una gran batalla final. ¡Vamos, vamos! ¡Oh, Dios! ¡Crisi, intenta soplarlos! Esto es algo enorme que usan las mujeres para sujetar sus cosas. ¿Y qué te ponen si te portas mal y llega la policía? Celebrity Game Face. Final de temporada. Próximo lunes a las 10 y 50 de la noche. Solo por I. Así jugamos. Con estilo. Jugamos con intensidad. Así dominamos el escenario. Así formamos un equipo. Así damos el pase de grandeza. Y vemos brillar una nueva generación. Porque con un equipo que inspira, todo es posible. Pepsi Cero. Atrévete a más. Lo disfruto a un consueño, rico, sano, yogareño. Promitalis que hace bien y vitaminas también. Porque me da energía y es de la Serenísima. Soy la Serenísima clásico con Promitalis. El clásico en boca de todos. Ojos de mujer. Estamos de vuelta en Ojos de Mujer y tengo que decir que Chiqui acaba de decir que no se quiere ir a su casa. El programa va a durar todo el día. Ay, Dios.